¡Miguel Vázquez, el pollo enamorado! ¡La bestia! ¡96.1! Con los apasionados, un bonito tema que se titula Amaneció lloviendo, como es típico ya en esta temporada decembrina Bueno, ya se acabaron las fiestas decembrinas Y estamos iniciando el año nuevo, ya pasaron los reyes Y bueno, pues sigue el clima medio raro, medio extraño Aquí en la ciudad de los 30 caballeros Así es que los dejo con esto de los Yes Yes Vamos a disfrutarlo, Amaneció lloviendo No le cambie, quédense en la sintonía del 96.1 FM ¡Miguel Vázquez, el pollo en la sintonía del 96.1 FM